Introducción a la inteligencia artificial aplicada a la creación de textos La inteligencia artificial, IA, ha revolucionado la forma en que generamos contenido en la actualidad, brindando herramientas poderosas para automatizar la creación de textos de manera eficiente y efectiva. En este contexto, la aplicación de la inteligencia artificial en la creación de textos ha ganado una gran relevancia en diversos sectores, desde la redacción de artículos periodísticos hasta la generación de contenido para sitios web y negocios. ¿Qué es la inteligencia artificial en la creación de textos? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. En el ámbito de la creación de textos, la IA se utiliza para automatizar procesos de redacción, optimizar la generación de contenido y mejorar la relevancia y calidad del texto producido. Beneficios de aplicar inteligencia artificial TITEC En la creación de textos Eficiencia La IA permite generar textos de manera rápida y automatizada, ahorrando tiempo y recursos en comparación con la redacción manual. Personalización Mediante el análisis de datos y el aprendizaje automático, la IA puede adaptar el contenido generado a las preferencias y necesidades específicas de la audiencia. Optimización SEO Al utilizar algoritmos de IA, es posible crear textos optimizados para motores de búsqueda, lo que contribuye a mejorar el posicionamiento en línea. Escalabilidad La automatización de la creación de textos mediante IA facilita la producción de grandes volúmenes de contenido de manera consistente y escalable. Herramientas de IA para la creación de textos Existen diversas herramientas basadas en inteligencia artificial que facilitan la generación de contenidos de calidad. Algunas de las más utilizadas son Generadores de texto Utilizan algoritmos de IA para producir contenido original y coherente en diversos estilos y temas. Editores de escritura asistida Ayudan a perfeccionar la redacción mediante sugerencias de corrección gramatical, estilo y estructura. Plataformas de redacción automática Permiten crear textos complejos a partir de datos o indicaciones simples, optimizando el proceso de redacción. Consideraciones éticas y calidad del contenido generado por IA Si bien la IA puede facilitar la creación de textos, es importante tener en cuenta aspectos éticos y de calidad. Es fundamental supervisar y revisar el contenido generado para garantizar su coherencia, veracidad y relevancia, así como asegurar que se cumplan los estándares éticos y legales en cuanto a plagio, privacidad y derechos de autor. En resumen, la inteligencia artificial aplicada a la creación de textos ofrece oportunidades emocionantes para mejorar la eficiencia y calidad del contenido producido, permitiendo a empresas y profesionales optimizar sus estrategias de comunicación y marketing. Conclusión Introducción a la inteligencia artificial aplicada a la creación de textos En este curso aprendiste cómo utilizar la inteligencia artificial para crear textos innovadores y atractivos para tu web o negocio. Impulsa tu creatividad con IA ¡Gracias! ¡Gracias!